¡Suscríbete al canal! 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 Estadoles están ya en pocos casos Venga, muérete ya, pesao Dios No tengo nada, tengo que matar a guantazos Bueno, por lo menos Te puedo matar de uno Uy, 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 viene Mira, entre el torbellino, el mega tiranoide No tengo armas más que el guantazo Estamos buenos, eh ¿Has quitado? Me he quitado seis, creo Entonces quitan seis de vida Los mega tiranoides quitan seis de vida Y los tiranoides pequeños quitan tres Bueno Pues no está mal A ver, ese de ahí debe ser el último enemigo A ver cómo lo mato A guantazos, joder Es que no tengo armas, tío No tengo guantazo, que por los grandes no vale A ver si me da munición aquí Un arma, no sé Vale, de los laceradores, bien Pues venga Vamos a darle por el lacerador Vale, pues no se muere Con 18 balas del lacerador no es suficiente A ver si lo mejoramos en nivel 2 ya, eh Porque, en fin Eso creo que lo estamos usando bastante Venga, muérete No obligues a más de esta guantazo Sí, por favor, te lo pido Venga A ver si por último tiro ya Pues nada, oye Yo no quería Pero más obligado Aguantazos Venga Ala, por fin Pues nada Has ganado Has ganado Un guidón de titanio Perfecto Pues nada Yo me voy despidiendo Dale a me gusta Añade mis favoritos Comenta si quieres decir algo Y suscríbete Espero en la siguiente parte En la que continuamos la historia con Clank Así que Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!